Una vendedora de antojitos murió luego de golpearse la frente al tropezar contra la banqueta afuera de un taller de hojalatería y pintura ubicado en la colonia Carolina Anaya de esta ciudad de Jalapa. El dueño del taller, Elías Arenas García, y un matrimonio que se encontraba en dicho establecimiento, auxiliaron a la comerciante y pidieron el apoyo de socorristas. Al llegar los paramédicos y brindar los primeros auxilios, se percataron que la mujer se encontraba sin vida. De inmediato dieron parte a las autoridades, arribando al lugar seguridad pública, la AVI y servicios periciales, quienes iniciarán las investigaciones de este caso. El cuerpo de la infortunada mujer fue llevado al servicio médico forense para realizar los estudios correspondientes de ley. Se encuentra en calidad de desconocida y está en espera que sea identificada. La AVI 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 La AVI